En este video repasaremos el tema tabulaciones. A este texto, que está en azul, le vamos a aplicar las siguientes tabulaciones. Para ello, vamos, abrimos la ventana párrafo, tabulaciones, y comenzamos a ingresar las tabulaciones. Si hubieran tabulaciones preexistentes y las queremos eliminar, hacemos clic en eliminar todas. Si es alguna sola, hacemos clic en eliminar. Entonces, vamos a ingresar 4,5, todas son alineación izquierda. Establecer, o fijar, 7,5, establecer, 9,5, establecer, 13, establecer. Y ahora vamos a poner estas que están aquí abajo, que son tipo barra. Entonces, 4, y cambiamos a barra, establecer, 7,9, y 12,25. Establecer, aceptar. Con lo cual, queda nuestro texto con las tabulaciones. Y si seleccionamos el texto, vemos que aquí en la regla figuran las tabulaciones. Bueno, vamos a continuar con otro tipo de tabulación. Seleccionamos el texto y vamos a aplicar una tabulación de 3,5 con carácter de relleno 2. Entonces, de nuevo, abrimos la ventana párrafo, tabulaciones, ingresamos 3,5 con carácter de relleno 2. Establecer, aceptar. Vemos que el texto no tiene ningún cambio. Entonces, nos posicionamos en ese lugar, retrocedemos un espacio y pulsamos la tecla tab. ¿Sí? Hacemos lo mismo con cada uno de los textos. Es decir, posicionamos el cursor antes del número, comemos un espacio y pulsamos la tecla tab. Bueno, hacemos lo mismo acá. Bueno, y en el último vamos a utilizar otro tipo de tabulación, que es la tabulación decimal. Esta se utiliza cuando queremos tabular números decimales. Aplique a los textos, tabulación decimal en 14 con carácter de relleno 2. Abrimos la ventana párrafo, tabulaciones, eliminamos la que está y vamos a colocar 14 decimal. Establecer, aceptar. ¿Sí? Omití colocarle carácter de relleno 2. Entonces, lo colocamos, establecer, aceptar y ahí queda la tabulación. ¡Gracias! ¡Gracias!